Aquí estamos en la casa de doña Marcelino, la presidenta de la Junta de Vecinos aquí en Luce Vida. Aquí hay 25 raciones para ser entregada más tarde. Estamos aquí junto al equipo de la senadora Ivonne Chahín, un equipo que realmente está representando a la senadora. Y pues en el día de hoy tenemos aquí a la vecina Sandra Mercedes, minorca Rijo, junto al presidente de esta Junta de Vecinos. Vamos a ver qué nos dice la vecina Sandra Mercedes. Sí, junto con nosotros está también el gran equipo de la oficina senatorial que nos acompaña en esta mañana haciendo en realidad un trabajo de lo que la senadora quiere que llegue a la provincia a las personas más pobres. Lo estamos haciendo de la siguiente manera, estamos entregándole primero a los presidentes de juntas de vecinos en esta ocasión para entonces luego venir a la reunión de la tarde, de la hora que nos toque. Realmente para nosotros es un placer a nombre de la senadora hacer su trabajo realidad. Que es este, entregarle hoy a los presidentes de juntas de vecinos las raciones de habichuelas con dulces. Esto no es comida, es dos libras de azúcar, habichuelas, tiene todo completo. Lo único que falta aquí es la batatica y sabemos que la producimos, que la vamos a... Entonces en nombre de la senadora Ivonne Chahín Saso reciba usted estas raciones de habichuelas con dulces. Queremos dar gracias a Dios primeramente, como siempre lo hacemos, y deseándole a la senadora muchos años de vida conjuntamente con su equipo para que pueda seguir haciendo el trabajo a nuestro pueblo ceibano, que tan olvidado ha sido siempre por los ejecutivos, pero Ivonne Chahín no se ha olvidado de nuestro pueblo. Que Dios la siga bendiciendo y estaremos pretos mientras podamos hablar y podamos marchar hacia adelante a ayudar a los funcionarios que estén dispuestos a que hagamos la obra en el sego que tanto nos necesita a todos y a todas. La Junta de Vecinos que yo represento en el momento, por la gracia de Dios, se llama Junta de Vecinos Justicia para Todos, del barrio de Ginandiana. Gracias. Y aquí estamos en el barrio Loma de los Chivos. Este es el barrio Loma de los Chivos. Estamos aquí frente o junto al equipo de la senadora Ivonne Chahín, haciendo la entrega de 25 combos de habichuelas con dulces, ¿verdad? A la Junta de Vecinos que reside en Juana Chimo. Sandra, vamos a ver mi norte. Sí, estamos en la Junta de Vecinos de aquí, de la Loma de los Chivos, en nombre de nuestra señora senadora, entregándole las habichuelas con dulces para que puedan distribuirla a todos los miembros de la Junta de Vecinos. Se la entregamos ahora al presidente, a la presidenta Juana Chimbo, en representación está su hijo, para que después ella convoque a todos los miembros y le dé sus habichuelas con dulces en nombre de nuestra señora senadora. ¿El nombre tuyo es? Rubén. Gracias. Estamos en el barrio Colina Don Guillermo, junto al equipo de la senadora Ivonne Chahín, donde le harán entrega al presidente de la Junta de Vecinos de esta comunidad. Sí, de los combos de habichuelas con dulces, que se estarán dando en esta Semana Santa, estaremos entregando, ya estamos haciendo entrega al presidente de la Junta de Vecinos de Colinas Don Guillermo, de los combos de habichuelas con dulces que ya hemos mencionado, que tiene habichuelas, azúcares, leche de carne, leche de coco, galletitas, especias dulces, hasta vainilla, hasta vainilla, para que las familias pobres de escasos recursos puedan hacer sus habichuelas con dulces. Esto es a nombre de la senadora Ivonne Chahín Sazo, siempre presente. Pues nada, reciba formalmente las bolsas de habichuelas con dulces. Bueno, le damos gracias a la senadora Ivonne Chahín por tener presente, y que en algunas cosas también que necesitamos de su mano amiga, que ella también se haga presente con nosotros, la cual el barrio está limitado en muchas cosas, y queremos que de sus buenos oficios ella haga uso para que nos ayude, el cual nosotros... Aquí estamos con el equipo de la senadora Ivonne Chahín, que estamos aquí en el barrio de la Quimienta, en la Junta de Vecinos, la confraternidad que preside el señor Mojica, y tenemos la licenciada Aminor Carrillo con el gran equipo de la senadora Ivonne Chahín. Reciban de manos de nuestra señora senadora para que preparen sus fricas habichuelas con dulces, con los miembros de la Junta, nuestra senadora siempre presente, el equipo de la oficina senatorial siempre trabajando, recuérdense que esto es un momento de reflexión, vamos a rectificar aquellas acciones que tengamos más y buscar más de Dios. Gracias. Aquí estamos en el barrio La Quimienta, estamos en la Junta de Vecinos donde se reúnen, la Junta de Vecinos Proyecto en Acción que preside el señor Francisco Rijo Vera. ¿El nombre suyo, doña? Juan Estela Riva. ¿Usted es miembro de la Junta de Vecinos, no era? No, porque es que lo hacen. Ok, le estamos entregando 25 raciones a nombre del equipo de la senadora Ivonne Chahín, así que la licenciada Aminor Carrillo. Sí, la senadora como siempre presente en todos los momentos de nuestra provincia del Ceibo, estamos aquí en esta Junta de Vecinos haciendo la entrega de los combos de habichuelas con dulces, para que el presidente lo distribuya en toda su membresía y pase en una Semana Santa tranquilo, en reflexión. Bien, seguimos. Estamos en el barrio Los Cajules, calle Resbaldo 26 de Febrero, estamos con el gran equipo de la senadora Ivonne Chahín haciendo la entrega de unos combos de habichuelas con dulces a las personas de este barrio, Sandra, Aminorca, la palabra para ustedes. Sí, la senadora Ivonne Chahín siempre presente en nuestra provincia del Ceibo con combos para que su comunidad, su gente, preparen las ricas habichuelas con dulces. Estamos aquí entregándole a esta Junta de Vecinos, quien más tarde le va a distribuir a toda su membresía. Ok, gracias. ¿Alguna palabra, vecina? Claro, le damos la gracia que vamos a hacer nuestro habichuelas. Gracias a la senadora. Ok. Aquí estamos en el barrio Los Cajules, calle 26 de Febrero, Junta de Vecinos 26 de Febrero, que preside Rosa Casanova. Aquí estamos junto al equipo de la senadora Ivonne Chahín, donde le harán entrega de unos 25 combos de habichuelas con dulces. Licenciada Aminorca. Sí, Rosa, estos combos son en nombre de nuestra señora senadora, licenciada Ivonne Chahín Sánchez, para que disfruten de unas ricas habichuelas con dulces en esta Semana Mayor. Y llevarle el mensaje a toda la Junta, que esta es una semana de reflexión y de buscar más de Dios. Ok. ¿Alguna palabra? Bueno, en nombre de todos los miembros y miembras de la Junta 26 de Febrero, le damos la gracia a doña Ivonne por este gesto que ha tenido, que refleja que no se ha olvidado de su gente. Y la vamos a entregar con mucho gusto dentro de un ratito a cada miembro, para que hagan sus ricas habichuelas con dulce. Y sabemos que esta es una semana de reflexión, de familia y de unidad. Muchas gracias. El barrio Los Cajuiles, calle Respaldo 26 de Febrero, la 40, ¿verdad? Donde le vamos a hacer entrega de 25 combos al hombre del equipo de la senadora Ivonne Chahín, combo de habichuelas con dulce. ¿Quién tendrá la palabra? Gracias, muchas gracias a la señora Ivonne Chahín, porque siempre nos toman en cuenta. Tendré algo también para expresarle cuando ella esté presente también. Muchas gracias. Así es, nuestra senadora y todo el equipo de la oficina senatorial, le vinimos a traer para usted y toda su membresía, para que realicen unas ricas habichuelas con dulce. Gracias. Con el gran equipo de la senadora Ivonne Chahín, seguimos aquí Sandra Mercedes, doña Digna, la vecina. Ilma. La vecina Minorca, Johnny. Estamos frente a Sandra y el presidente de la Junta de Vecinos, don Mario Familia. Háblamele, Sandra. Es así, don Mario, estamos ya en un largo recorrido, que hemos hecho casi por toda la violencia, pero vamos a hacer entrega formal de lo que son las bichuelas con dulce a nombre de su senadora Ivonne Chahín Saso, que siempre está presente con la gente que más lo necesita. Pensando en esas personas, bueno, esas personas no van a estar sin tomarse su vasito de bichuelas con dulce, porque yo voy para allá a llevarle su ración, como le decimos, pero es de bichuelas. Y recibala formalmente. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias a la senadora, que Dios me la llene de bendición por este obsequio que le ha dado la Junta de Vecinos, que no hay esperanza en lo que hable abajo. Muchas gracias por todo. Sí. Y al presidente de la Federación de Junta de Vecinos, que él me quedó también. Que usted también es un gran equipo que tiene, la senadora. Gracias, María. Estamos con el gran equipo de la senadora Ivonne Chahín. Aquí está la licenciada Minorca Rijo, Sandra Mercedes y los demás. Estamos frente a la señora Fabia Reina, quien es la madre de Celine Reina, que preside la Junta de Vecinos, los vecinos unidos de esta comunidad. Minorca. Reciba estos combos de bichuelas con dulce en nombre de nuestra señora senadora de la República, licenciada Ivonne Chahín Sazo, y todo el equipo de la oficina senatorial para que esta Junta de Vecinos en esta Semana Santa disfruten de unas ricas bichuelas con dulce. Aquí estamos en el barrio Villaguerrero. Aquí estamos con el equipo de la senadora Ivonne Chahín, o con parte del equipo de la senadora Ivonne Chahín. Estamos en la casa de la presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Villaguerrero, la profesora Rosalía Moreno, quien en el día de hoy, Sandra Minorca, tendrá la palabra para hacer la entrega de estos combos de bichuelas con dulce. Sí, de profesora Rosalía, a nombre de la senadora Ivonne Chahín Sazo, ella con el deseo de estar siempre presente, a las personas que más lo necesitan, pues le hacemos entrega formal de estos combos de bichuelas con dulce. ¿Y a usted lo tocó, verdad? ¿Pesan un chico? Sí, pesan un chico. Para que usted se lo haga llegar o se lo hagamos llegar a las personas de estos recursos, a las personas que pensaban que no iban a tomarse un vaso de bichuelas porque no tenían recursos con que hacerlo. Pero la senadora dijo que no era así, y hoy envió con que esa persona hacer sus bichuelas. Muy bien, muchísimas gracias en nombre de la Junta de Vecinos Unidos por la Paz de Villaguerrero Abajo. De verdad que no contábamos con nada, pero ya gracias a Dios, pues vamos a poner a la persona contenta porque siempre, como es tradición nuestra, hacer esa bichuela con dulce el viernes santo y yo creo que llegó a buena hora. Así que muchísimas gracias a la senadora Ivonne Chahín por siempre tener presente a esta comunidad de Villaguerrero y a la Junta de Vecinos Unidos por la Paz de Villaguerrero Abajo. Sí, déjame un mensajito a la Junta de Vecinos. Y eso estamos en televisión también. De que es un momento de reflexión, un momento de no salir por ahí a combatear, sino de pensar en Dios, de pensar si realmente esta fue la fecha en que fue crucificado Jesús. Muy bien, gracias. Bien, seguimos aquí. Aquí estábamos en el residencial José Francisco Peña Gómez junto al gran equipo de la senadora Ivonne Chahín, donde en el día de hoy le harán entrega de 25 raciones o combo de habichuela con dulce a Miguel Ángel de la Cruz para ser entregado a varias personas. Vicenciada Minorca. Sí, en nombre de nuestra señora senadora y del equipo de la oficina senatorial le hacemos entrega formar de estos combos de habichuelas con dulce para que usted y todos los miembros de la Junta de Vecinos disfruten de unas habichuelas con dulce en esta semana mayor. Ok, damos las gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, porque así la Federación de Junta de Vecinos y los demás equipos que nosotros tenemos organizados en este pueblo y especialmente en esta barriada, le damos las gracias por habernos tomado en cuenta, porque así sabemos que nuestra gente va a pasar una Semana Santa muy contento porque aquel que no tenía la facilidad para hacer su habichuela, ya que es algo acostumbrado en nuestro pueblo, se lo van a agradecer mucho en el alma y en el corazón. También creo que el Todopoderoso que está en los cielos lo vas a agradecer porque cuando en nuestro pueblo hay autoridades que toman a los ciudadanos en cuenta, también Dios se lo toma en cuenta porque Él dice en su palabra amados unos a los otros. Y en este día, porque todavía no está de tarde, nosotros a nombre de la Federación de Junta de Vecinos le damos las gracias a la senadora Ivonne Chaín y a todo su equipo por habernos tomado en cuenta. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el barrio Villaguerrero, estamos aquí frente al equipo de la senadora Ivonne Chaín, donde en el día de hoy se le hará entrega de 25 combos de habichuelas con dulce. Hábleme algo, doña licenciada Minor Carrijo. Sí, estamos aquí donde nuestra amiga Justina Concepción, una gran lideresa de aquí de Villaguerrero, donde le trajimos los combos de habichuelas con dulce en nombre de nuestra señora senadora Ivonne Chaín Sasto y todo el equipo de la oficina senatorial, para que la barriada, la membresía de la Junta, disfrute de estas habichuelas con dulce, tradición de nosotros los dominicanos y dominicanas. Bueno, le damos las gracias a la senadora por tenernos siempre en cuenta con lo que se llama la comunidad de Villaguerrero. A través de la Asociación de Mujeres Lala Martínez, le damos las gracias por este trabajo que ella está haciendo en este barrio. La Asociación de Mujeres Lala Martínez, pero lo mandé a hacer y vamos a ir a distintos barrios y entonces, para que, yo creo que dos libras de habichuelas, dos libras de azúcar, de azúcar, de azúcar, de vainilla, las pasas, y así, yo creo que con eso ustedes van a hacer su olla que dan para la familia. es poco, lo que yo quisiera traer es el arma. Claro. Muchas gracias. Tiene su leche de coco, tiene su leche carne. es un poco, mandado, es un poco. Es un poco. Bienvenida. Gracias a la doña. que ninguna política hubieran tomado en cuenta solo usted. Gracias a usted, porque siempre no ha tomado en cuenta. No. A toda esta gente saben que tienen que dar esta bichuela con nosotros. Ningún político hubiera venido. Gracias a ustedes, porque yo les amo, yo les amo. Que Dios me la guarde siempre y me la forme de bendición. Amén, amén. Que Dios le siga dando mucha fuerza. muchas fuerzas. Amén. Que Dios le siga dando para adelante. No, yo no voy a mandar más. No, yo le digo a Melero, a Juntina. ¿Eh? Yo le digo a Melero. Yo no tuve tiempo de ir allá, porque eso faltan y comien. Falta. Me voy a la boca. Yo no tenía nada con que hacer mi habituela y gracias a Dios y a ella, que ya tengo con que hacer mi habituela para mis hijos. Ok, gracias. No, mi hijo no pensaba hacerlo, porque ni siquiera mi muchacho que está por allá haciendo, chiripeando ha venido ni nada, pero me siento contenta porque yo hago un inventario en el nombre de Dios y a la senadora. Pero yo se las traje con mucho amor. Sí, muchas gracias. La porción que hay ahí está para una familia. Sí, señor. Que la disfruten. Gracias, que Dios me la bendiga. Gracias. Sí, claro. ¿Cómo están todos? Que Dios me los bendiga. Amén. Yo pasé ahorita y vivo ese grupo, digo yo, pero será de la ruta de... Pero seguimos. Y allí se está, no, un surto, pero se le dio a todos. Gracias. Gracias. Vamos a sentar. Yo voy a empezar por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O, madre, ya venga. Sí, que se pasa. Vengan, mira, sí, aquí. Tiene que me la llevar más. Y aquí para allá para que salga todo. Y aquí para que salga todo. No, 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 no. No, 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 no. Tú, es la preciosa. Es una mujer bella. Dios no hace porquería. Es una cabrera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Doña... ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí estoy. No, no se ha apuntado. Esto es por lista. Esto es por lista, eh. Venga, le voy a buscar la tuya. Venga. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la senadora y González. Ayudando de vida y salud para que siga haciendo mucho más obras. No se vayan, espérense que ella va a tener una foto. ¡Claro! ¡Claro! Esto es por lista, aquí nos reúna más. Eso es por lista. ¡Miren, no se vayan, vengan! No, ya no. ¡Ella! ¡Miren, va, que eso es por lista! Que van llegando gente que no saben. Ahorita le lleven esa idea de gente. ¡Vamos, la foto, la foto, vengan! ¡Sí, por que se vayan por favor! Ya lo sabe la figuría de la televisión. Ahí está. Con la bichuera. Gracias a la bandera de Gómez. No voy a ir. ¡Ok, mira! ¡Se van saliendo! ¡Se van saliendo! ¡Mira, cámara mía que estoy adelante! ¡Mira, la abre! ¡No, palaje! ¡Mira, cabrita! ¡No! 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 ¡No se vayan helados! ¡Venga! ¡Está ropa! Dile que estén las pachas ahí. La fila de las mujeres en ocho, en ocho. Deja de barato. Hay dos filas, hay dos filas, hay dos filas. Ah, mira, pásale dos a esas que están reír. No, es que espérate. ¿Está metiendo? ¡Mami! 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 Tú eres un rabayero, para tu dinero, para tu dinero, para tu dinero, para tu dinero. Pero en cuestión de dar, ¿se le dan los hombres a las mujeres? No, pero ojalá. No, yo no quiero más. Ahora, yo quiero ayudarlos. Yo no veo ni la vida que está llegando. Y ven cumplir a la semana pasada, en el cuerpo, a la dos mañana de la vida, cumplir a dos gobiernos. Esa es la doña que sabe de eso. Esa es la doña que sabe de eso. Señora, es la de Villa Guerrero. No, todos se asuntan por aquí. Pero si no, les vamos a buscar cosas. Ni el hombre, no, el hombre. Ni el hombre, ni el hombre. Ni el hombre, ni el hombre. Ni el hombre. Si, ya se va a dar. No, no, no. Oigan. Aquí, yo me voy a pasar un par de días, así que vamos a ver. Yo espero que con este humilde obsequio, que es el deseo del Presidente de la República, que me gusta Danilo Medina, y el deseo mío, que ustedes lo saboreen bien. Yo creo que lo único que tienen que agregar es... La que hace falta por la comida de todo. Gracias. Las latas de leche corto, la leche de carne... Es de mucha salud y suerte. Denle a la pillata, para atrás. Tienen que ser presente, ustedes ya están obligando. ¿Cómo está? Si ya... ¿Qué más falta? Ella falta. ¿Qué falta aquí? No, 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 no. Vamos, vamos, no, 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 no. Vamos, vamos. ¿Vamos, vamos allá. Vamos allá allá de frente, para yo pueda tirar la foto. Tira su cosa. ¡Mil! ¿Cómo están todos? Bueno, gracias. Todo mi cariño, mi amor para ustedes. El motivo de yo estar aquí es en realidad entregarle para que yo lo compuse. Pero también yo quería venir donde ustedes y verles. Porque yo vengo a menudo, pero no todo el mundo me ve. Porque yo tendría que coger una carroza de esa de cubierta. Sí, porque yo estuve aquí la semana pasada y vengo con frecuencia. Pero no siempre me ven y tengo que venir el martes o el miércoles. A través de la ciudad. ¿No le ven a dar? 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 Saludar a nuestra senadora. Hola, ¿cómo están? Camila Antonio Solano. ¿A tu lado de qué? No, ya está chugía de un lado, otro lado. Lo que hay que es de chave. ¿De chave? ¿De chave? Ven que a la iglesia.